Ay, amigos, no se estresen, tranquilos. Esto apenas está empezando. De lo primero que quiero hablarles es algo que aquí ya todos saben. Dennis, yo te sigo amando. Solo digo la verdad. ¿Qué hago? No puedo evitarlo, ni quitarme el corazón. ¡Lo amo! Llegó el momento. Es hora de revelar la verdad. Esos secretos de los que nadie quiere hablar. El segundo secreto. ¡Sigamos con la música! Alja, por favor, ven conmigo. Vamos deprisa. Camina. Vaya, adoro a esa mujer. Habla sin temor y ella sí que no tiene trucos. Dennis. Dennis. Espera un momento, tengo que hablar con ella. Por favor, tranquilízate. Solo dijo lo que siente, no le rompas el corazón. ¿Y qué hay de mis sentimientos, eh? Ya he hablado mucho con ella. Nos separamos, seríamos solo amigos. Digo, no solo se lo dije, también se lo demostré. Ya no siento nada por ella, ¿entiendes? Me siento como la heroína de las películas que corta un cable en el momento preciso. Le salvé la vida a todos, no puedo creerlo. ¿Por qué hiciste eso, Fatos? Estaba a punto de decir todo. ¿Por qué lo quieres hacer, Alja? Es como si nos hubieras puesto en un auto para matarnos a todos. Me encantan tus metáforas. Yo también te quiero, bebé, pero a veces no piensas las consecuencias de tus actos y causas problemas. Lo sabes. ¿Qué quieres que haga? Estos juegos del amor no son para mí, soy directa. Eso es todo. Ellos tienen derecho a saber la verdad. Está bien, querida, te entiendo. Pero nosotros también estamos bien, así como somos. La gente no debe involucrarse en asuntos que no son suyos. Algunos son directos, así son, pero a otros les gusta ser discretos y tienen derecho a hacerlo, ¿entendiste? ¿Se habrá molestado conmigo? No lo sé, Alja, pero por favor no lo vuelvas a hacer, ¿de acuerdo? Entiendo. Iré a arreglarme para mi presentación. No te tardes. Increíble. Denise, su relación era única y no puede aceptarlo. Incluso yo pensaba que regresarían. ¿De qué estás hablando? Yo ya lo pensé y lo intenté, pero se terminó en Gim, quedó en el pasado. Ahora quiero vivir mi vida con alguien más. Eso es todo. ¿Qué pasa? Creo que estoy agotado. No quiero hablar con nadie más en este momento. Ya me voy. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Sobre qué? Sobre Alja y Dennis. No lo sé. Esas cosas pasan. Pueden volver a intentarlo después. ¿Una nueva canción? ¿Cómo entraste? Me encontré a Alja en la entrada. Me dijo que discutieron. Es cierto. ¿A qué viniste? Me preocupé por ti por lo de anoche. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres un café? Claro. Es lo último de mi café especial. Tienes suerte. ¿En serio? ¿Estás componiendo? Porque escuché rumores al respecto. Sí, así es. Llevo semanas componiendo una nueva melodía. ¿Estás inspirado? Cierto. Tengo inspiración. Canciones para Nasli. Es mejor que resuelvan todo sin romperse el corazón. Lo intenté. Tú lo sabes. Pero lo de anoche fue lo último. Por desgracia, ella no piensa así. Desde ahora, todo será diferente. Le rompí el corazón. Y la hice sufrir. Estoy consciente. Pero no me dejó opción. Que ella viva su vida y yo la mía. ¿Y en qué dirección vas, poeta? Hacia mi inspiración. Escuché unos detalles, pero no todo. ¿Para quién es la canción? Eso es una sorpresa. Todavía no la termino. Falta mejorarla. Cuando la termine, la tocaré para todos. Será una declaración de amor. Ven y se escucha. Eres como mi hermano. Y no quiero que seas infeliz. Antes de hacer algo, piensa en todo. Para que no te decepciones. No quisiera que después lo lamentaras. Tú me recomendaste hacer música. Tranquilo, sé lo que estoy haciendo. El amor es algo maravilloso. Encontrar el verdadero. Con el tiempo, será un final de cuento de hadas. El amor siempre gana. ¿Más café? No, gracias. Engin me está esperando. Dennis. Me alegra mucho que estés componiendo de nuevo. Pero, ¿cómo piensas hacerlo si tienes que trabajar en el bar? Y no es nada sencillo tener un negocio. ¿Estás seguro de esto? Siempre he escuchado tus consejos. Pero esta vez, haré lo que yo quiero. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Para poder lograrlo. Estoy seguro. Sé que podrás hacerlo. Confío en ti. Nos vemos. Bienvenida. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Qué está haciendo usted aquí? Me preparo una bebida. ¿Quieres? No, estoy bien. Muchas gracias. Lo hace como un profesional. Solía ser cantinero. ¿Lo dice en serio? ¿Cuándo? Digo, me imagino que era algo casual. En la universidad. En el bar de un amigo, por diversión. Cuando hice mi maestría en Chicago. ¡Qué tonta pregunta! Claro que no iba a trabajar en un pueblo como este para ganar dinero y pagar su universidad. ¿Cuál es el problema, Nasli? ¿Que estudiara en Chicago o que no trabajara en un bar de aquí? No hay ninguno. Era un comentario. Ulut irá a la casa esta noche. De vez en cuando se quedará en mi casa con su abuela o con Dennis. ¿Quieres ir esta noche? Engin, Dennis, Tarik, todos irán. No, no puedo. Aunque quisiera, no puedo. Tengo clase de japonés. Ulut quiere verte. Te extraña mucho. También lo extraño. Pero no puedo ir. Ustedes disfruten la noche. La alacena debe estar separada para que todo esté organizado. Hola. Bienvenida. Te agradezco. Como terminé mi trabajo, vine a saludar. Qué bueno. Qué gran sorpresa. Tenemos que hablar. Pues los dejo para que sigan hablando. Puede quedarse. Nos vemos esta noche. Adiós. ¿De qué quieres hablar? Ah, el menú. Todo está bien. Solo tengo algunas dudas, pero quisiera algo único. Dennis, entiendo cuál es tu punto, pero la presentación tiene que ser algo práctica y que la conozcan los cocineros como los clientes. No olvides que los clientes también estarán muy enfocados en la música y debemos hacer que sea algo impactante. No te preocupes. Pensé en esos detalles. Todo está bajo control. Funcionará. Te agradezco. Me alegra estar contigo. ¡Nasli! ¿Bulut? ¿Cómo estás? Ay, te extrañé demasiado. ¿Tú me extrañaste? Así es. Me alegra estar contigo. Hola, buen día. Buen día. Bienvenidas. Muchas gracias. Buen día. Hola. Qué bueno verte. Bulut, ¿sabías que los apaches tenían nombre de animales? Les gustaba venerar los desamane. Era para honroso. ¿Ya te llenaste, Bulut? ¿Quieres comer más? No me llamo Bulut. Mi nombre es Apache Águila Alas Muy Grandes. ¿Nasli te puso ese nombre? Mi tío lo hizo. Apache Águila Alas Muy Grandes. ¿A dónde irás después? Iré a montar a caballo. Oh, así que ya tienen planes. Así es. Digo, para seguir con el tema. Azumán. ¿Qué estás haciéndote en educación? Parece que no supieras comer. Mi hermana pocas veces cocina carne, así que deja que disfrute mis costillas de cordero. Cállate y come. Te escuché, Azumán. Tariq, muchas gracias. Cocinaste delicioso. Buen provecho. Tal vez deberíamos hacer esto más seguido, ¿no creen? Hagámoslo cada semana. A mí me encanta. Tengo una nueva canción. ¿Quieren escucharla? Me encantaría. No dejaba de ver tu guitarra esperando el momento de escucharte. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Hoy es un día especial, así que les tocaré una canción. ¿Es tu nueva canción? Ya la terminaste. ¿Sorpresa? Esta canción es para la persona que más quiero y respeto. Haría lo que sea por esa valiosa persona. Para Apache, Águila, alas muy grandes. ¡Y es para mí! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Y! ¡Gracias! 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 Ella se fue tan rápido que olvidó su pañuelo. Mañana lo traigo. Se lo daré a Fatos. Yo me encargo. Déjalo. Yo puedo dárselo si quieres. De hecho, Ferit, ella irá a tu casa. Va todos los días a cocinar. Tú entrégaselo. De acuerdo, no hay problema. Dennis, ¿encontraste la playera? ¿Es el pañuelo de Nazli? ¿Pero por qué no se lo entregó? Entonces, me pregunto por qué lo tiene aquí. ¡Gracias! ¿Preparaste mucha comida? Lo hice para Bulut, pero no creo que pueda comerlas ahora. Entonces las guardaré y que las coma mañana. Todo está delicioso, como siempre. Buen provecho. Iré con las demás, ya tienen rato solas. Vámonos, que ya se hizo tarde. ¿Ya se van? Bulut, aquí tienes tu agua, pequeño. Eh, Tarik, es mejor que las lleves a su casa. Claro. Eh, tengo que ir al bar porque hubo un pequeño problema. Nos vemos. Eh, Denis, espera, ya nos vamos, te acompañamos. No, Engin, yo lo resuelvo. Águila, alas muy grandes. Nos vemos, cuídate. Nos vemos, tío. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba ocultando algo, ¿se dieron cuenta? Tío. 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 ¿Naslie? ¿Dónde estás? Señor Ferit, llegaré un poco tarde hoy. Perdón, aún no he podido salir de casa, por eso le llamo. ¿Es en serio? Bien, no hay problema Estaba preocupado porque no llegaste En fin, nos vemos luego ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Nasli? Señor Ferit Dijiste que llegarías tarde Pensé que se había ido Lo hice pero olvidé un informe y regresé por él ¿Qué es eso que estás escondiendo? ¿Me escribiste una nota de nuevo? Así es ¿Puedo leerla? Después de leer esta nota Ya nada volverá a ser lo mismo ¿Qué estás diciendo? Lea esto y lo sabrá Renuncio, Nazli ¿Qué pasa? ¿Dónde está Nazli? Nazli renunció Renuncio Renuncio Nazli Muchísim ¿No? A ver... No 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 CC por Antarctica Films Argentina